¡Hola Lau! Gaby te habla. Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sos campeona de la Copa de la Reina, te vas y además te esmerás en el shootout y con esto pasan a la final y después quedan campeonas. ¿Cómo es esto? Mirá, la verdad que venimos de hacer un trabajo partido a partido y la Copa de la Reina nos llevó en un muy buen momento porque veníamos de dos triunfos y bueno, el objetivo obviamente fuimos propusiendo ganar cada partido sabíamos que contra el club de campo era uno de los partidos claves el que ganaba pasaba la final y ellas eran las campeonas lo pasamos por shootout y bueno, la final contra la Real Sociedad que tuvimos muchas chances de meter varios goles se dio uno a cero el resultado pero hicimos un muy buen partido y contenta porque el Polo hacía 10 años que no festejaba este torneo así que bueno, somos las campeonas de la Copa de la Reina y ahora estamos a 6 fechas para ser las campeonas de la Liga Española y bueno, vamos por todo, por las dos copas. ¿Cuál es el rival a vencer en ese campeonato que les queda? Nos quedan, bueno, como te decía, 5 fechas para luego los play-offs donde clasifican los 4 primeros, en este momento estamos segundas en la tabla Club de Campo está a 2 puntos y bueno, la Real viene de tercero y el Tabu cuarto así que bueno, clasifican los 4 primeros y son los cruces el 2 y el 3 de mayo en Madrid en Club de Campo. ¿Pero vos qué querés? ¿Vos a quién le querés ganar? Posta, si te dicen, este es el ideal, ¿a quién le querés ganar? Ya sé que a todos, pero decime, la final, ¿con quién querés que sea? Y con el Club de Campo. ¿Hay pica ahí? Y es el campeón de hace muchos años de aquí, así que bueno, creo que es un equipo muy difícil, con muy buenas jugadoras que hace muchos años que se conocen y bueno, estamos trabajando igual, nuestra meta es partido a partido así que queremos ir escalón por escalón para después pensar en los play-offs.